Buenísimos días mis queridos fieles, este vídeo que voy a hacer podría decirse que es un anexo del anterior vídeo de materiales básicos para comenzar a tatuar y la razón por la que me he lanzado a hacer este vídeo no es otra más que porque he recibido bastantes mensajes de gente que está comprando material chino. Yo siempre dije que, siempre he dicho vaya, que el material chino nunca va a llegar a una calidad tan buena como podría ser un material fabricado ya sea en Europa o en Estados Unidos por una sencilla razón, porque el material chino principalmente suele ser una copia del material que han trabajado fuera de China. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre he recomendado comprar fuera de China, pero sí que es verdad que hay gente que está empezando a tatuar que no tiene un presupuesto muy grande, entonces prefiere comprar material chino. Pros y contras del material chino. Primero de todo yo voy a decir, nuevamente, yo no recomiendo el material chino, que si alguien lo quiere comprar es libre de comprar con su dinero lo que le crea oportuno. Dicho esto, podemos comprarnos un kit chino de 40 euros que venga con dos máquinas, que venga con una fuente de alimentación, con un clip con, con unos cuantos caps, algunas cuantas agujas y algunas cuantas tintas. Con esto podemos empezar a tatuar. Siempre, yo siempre, siempre recomiendo a la gente, sobre todo, importantísimo, importantísimo esto. La tinta que vienen los kits chinos no se usa. No, no, no. Es mejor invertir 20 euros, comprar una tinta negra buena y de ahí en adelante, si empiezas a hacer trabajos con tus amigos, con tus familiares, y empiezas a sacar un poquito de dinero, comprarte ya tintas de color. Sobre todo, no utilizar esas tintas. No sabemos de dónde provienen, no sabemos qué controles de calidad tienen, entonces, bueno, yo prefiero no arriesgarme en ese sentido. Vale, si hemos decidido que vamos a comprar algo en China, tenemos que ver qué tenemos que comprar. China tiene algunas cosas que están, que están bien para empezar a comprar. Sobre todo, si queremos quitarnos ese gusanillo de cómo se da tatuar, qué se sentirá al tatuar, es igual de fácil, o yo que dibujo muy bien, qué tal voy a tatuar. Vale, hay cosas que nos pueden servir. Por ejemplo, podemos comprar una fuente normal y corriente china. Yo tengo aquí una que me compré hace un tiempo porque, bueno, se me tuve dos fuentes heridas que se me quemaron, eran fuentes buenas, y para tener una de recambio me compré, que es esta. Esto cuesta como cinco euros. El papel que hace es malo, tiene unos picos de voltaje, entonces, bueno, para la hora de trabajar muchas veces hace un poco molesto, sobre todo a la hora de hacer líneas, si quieres hacer líneas bastante gruesas y bastante grandes, como es el caso de que me gusta hacer a mí. Entonces, esta fuente realmente a mí no me sirve para mucho. Simplemente, si estoy a mitad de un tatuaje para no dejar colgado al cliente, la cojo, lo termino y la vuelvo a guardar. Yo ya le digo que es una fuente que no da mucha fiabilidad para hacer trabajos, digamos, de calidad o trabajo serio. Si queremos para empezar a tatuar, con esto nos vale. Esto vale como unos cinco euros, más o menos. Vale, con una fuente que tengamos es suficiente porque al principio no vamos a hacer trabajos muy grandes, o no deberíamos hacer trabajos muy grandes, sobre todo porque no tenemos ni una calidad de trabajo ni una confianza en nosotros mismos que nos va a permitir hacer un trabajo muy grande. Entonces, es mejor empezar poquito a poquito, trabajos pequeñitos y poco a poco hasta lograr empezar a hacer ya trabajos grandes. ¿Qué más necesitaremos? Aparte de la fuente, necesitaremos una máquina de tatuar. Lo bueno de comprar en China, lo bueno entre comillas de comprar en China, es que el precio es tan barato que nos permitimos comprar dos máquinas, ya que estamos. Así podemos tener una máquina exclusiva para la línea y una máquina exclusiva para la sombra. Realmente no nos va a haber mucha diferencia porque ya digo que el material de China no es de muy buena calidad, pero podemos intentar calificar una máquina un poquito más a línea y otra máquina un poquito más a sombra o relleno. Bueno, las máquinas en China dependen mucho de lo que queramos comprar. Ahora que está el boom de la máquina rotativa, hay máquinas que valen 10€, máquinas clones, digamos, falsificaciones, que cuestan 25€, de máquinas que cuestan en la realidad 500€. Con esas máquinas que ocurre, podemos compararlas. El resultado no va a ser el mismo que el que compre una máquina original, obviamente. ¿Nos va a hacer el papel? Sí, nos va a hacer el papel. Mi recomendación, yo para gastarme 25€ en una máquina falsa, en una clon, prefiero gastarme 3€ en una máquina de bobinas mala, que sé que es mala y que nadie me va a engañar porque ya la estoy comprando a 3€ porque es mala. En este caso, y dado que yo tengo mucha basura por aquí metida por los armarios, tengo un par de máquinas chinas que compré hace ya mucho tiempo. Cuando he empezado también a picarme en mi guson y voy a empezar a tatuar. Y, bueno, están destrozadas las dos porque, bueno, no las quiero para nada, he estado haciendo pruebas con ellas. Pero básicamente sería un modelo parecido a este, este es el típico chasis chino. Es un chasis que siempre vienen doblados, además, nunca puedes hacer una línea muy buena. Pero si hacemos un poquito de apaño y cambiamos las bobinas, cambiamos el martillo, cambiamos flejes, podemos tener una máquina que para empezar más o menos nos puede ir funcionando. Esto en cuanto a máquina de bobinas. Yo por eso digo, si podemos comprar esta máquina que cuesta menos de 5€, es mejor comprar un par, nos hacemos una exclusiva para línea. Si pudiésemos tener una exclusiva para rellenar, aunque, bueno, no nos va a hacer muy bien el papel, y una exclusiva para sombrear, perfecto. Igual por 15€ podemos tener 3 máquinas. Son 3 máquinas malas, pero nos van a servir al principio para empezar a hacer trabajo. Y luego, en el tema de las rotativas, yo por ejemplo, me cogí esta porque me hizo mucha gracia, iba detrás de una máquina que había sacado, creo que era la Euro Paolini, y vi que estaba esta, que es como el clon. Entonces dije, la voy a comprar simplemente por ver el resultado que da esta máquina. Porque yo siempre he sido de bobina, nunca he tirado con rotativas, tenía un par de rotativas, y me las ido quitando porque prefiero dar paso a la bobina. Entonces, bueno, tengo esta máquina que la he usado una vez, y entiendo por qué, primero de todo, no uso rotativa, y es porque me gusta la vibración y me gusta el peso de la máquina en la mano. Y segundo, entiendo por qué vale tan poco, y es porque es una puta mierda. ¿Qué quiere decir, hombre, es una puta mierda? Pues que esto anda, no anda, se para, no se para... Conclusión, esta máquina no vale, básicamente, ni como arma de defensa, porque encima ni pesa, como si la tires a alguien, no la haces ni daño. Conclusión, ¿esta máquina para qué vale? Esta máquina no la compré. Esto no lo compré. Mejor comprar bobina, y para empezar a tatuar, bobina. Muchas veces está el eterno debate si la bobina o la rotativa para empezar a tatuar. Yo soy de bobina por una sencilla razón. Yo creo que si quieres empezar a tatuar tendrás que empezar a conocer cómo se tatúa. Y para empezar a conocer el funcionamiento de la máquina de tatuar necesitarás una máquina de bobinas, porque es cómo se tatúa. Si tuviese que empezar hoy a tatuar, empezaría comprando una máquina de bobina, para poder desmontarla entera, comprobar cada cosa que lleva, comprobar su funcionamiento, y comprender el día que tengo un fallo en la máquina, comprender qué puedo hacer o qué no puedo hacer para que esa máquina me funcione y poder terminar un trabajo. De acuerdo. Dejando a un lado la fuente y las máquinas, cosas importantes también que hay que comprar obviamente es un clipcord. Un clipcord básicamente, un clipcord chino, el problema que nos vamos a tener es que llevan unos bornes que se nos van a quemar, habrá que volver a soldarlos o pegarlos con cinta. Pero eso en cuanto a clipcord tampoco hay ningún problema, al final es algo que no entra en contacto con el cliente, y únicamente lo que nos va a hacer es hacernos de nexo unión entre la fuente de alimentación y la máquina. Y otra cosa a tener en cuenta es el pedal. Hay pedales que yo por ejemplo llevo trabajando mucho tiempo con un pedal, me compré una casa de electrónica, es un pedal normal, no es un pedal ni siquiera para tatuar, pero es un pedal con una entrada jack y me sirve para el papel. Llevo tatuando con ese pedal alrededor de unos 6 años y me sigue funcionando bien. Entonces bueno, no lo voy a cambiar, tengo varios pedales más para el día que se diga hasta aquí he llegado, pero de momento es lo que me funciona. Los pedales chinos, pues lo mismo que el clipcord, al final no deja de ser un pedal, un interruptor, si lo pulsas pasa corriente, si no lo pulsas no. Entonces bueno, al final... Luego también tenemos en las fuentes, muchas fuentes vienen con una pulsación automática, que queda siempre como si hubiese pulsado el pedal, entonces bueno, eso ya depende de la manera de trabajar de cada uno. Yo personalmente prefiero trabajar y llevar el control total pulsando el pedal. Con los caps pasa un poquito lo mismo, ¿no? Al final no deja de ser un plástico que está moldeado en forma de vasito. Entonces podemos comprar caps sino sin ningún problema porque nos va a hacer el papel igualmente. Sobre todo no hay que usar vasos de plástico, vamos a usar el material que tenemos para tatuar, vamos a usarlo para tatuar, no hagamos cosas muy guardas, porque al final eso lo que les quita es seriazo a nuestro trabajo, le crea fama a este trabajo y con eso no vamos a ninguna parte. Pero en el tema de los caps, como el precio es tan reducido, casi igual nos merece la pena comprar unos caps. Que estén bien, más que nada para ahorrarnos el tema de la espera, porque al final todo lo que compras en China mínimo tarda un mes en llegar. Si no quieres esperar un mes y te hacen falta caps, es mejor comprar un distribuidor local. El precio va a variar poquito porque el precio es escaso y nos aseguramos de teneros enlace. Se me olvidaba, las punteras. Los kits estos que compramos, que vienen con la maletita, suelen venir con un par de punteras. Lo mejor para mí, si estás empezando a comprar punteras desechables, cuestan poco, cuestan en torno a un euro cada puntera unida con aguja. Y no tenemos que andar esterilizando, porque es que el problema que tenemos a la hora de empezar es que no podemos hacer una inversión, no podemos comprar un autoclave, no podemos comprar ultrasonidos para poder esterilizar las cosas bien. El tema de punteras, ya digo que yo preferiría comprar desechables. El tema de la tinta. Yo en el tema de la tinta siempre soy, cuando la gente me pregunta, me manda algún mensaje, yo siempre soy bastante estricto. Yo usaría tinta de calidad. Por una sencilla razón, porque la tinta de calidad, sabemos que ha pasado unos controles, sabemos de dónde viene y sabemos cómo ha funcionado en otra gente. Igual muchas veces dices, no sé nada de esta tinta, pero sé que Pepito o Curanito la lleva y la ha ido bien, o se ha quedado un color que es muy negro, o me gusta la intensidad del tono. Entonces, ¿por qué vamos a arriesgarnos? Por un poco de dinero a tener algún problema. Lo digo muchas veces, al final la tinta tiene que mantener en nuestro cuerpo el mayor tiempo posible. La idea es que un tatuaje te dure para toda la vida. Por lo tanto, intentemos no meter aquí la pata, compremos una tinta de calidad. Ya digo que por unos 20 euros tenemos una tinta buena de calidad. En cuanto a marcas, el mercado está lleno de marcas. Tintas para tatuaje hay miles. Y en cualquier distribuidor vender unas tintas de muy buena calidad para empezar a tatuar. Todo el tema de desechables, como podrían ser los guantes, podría ser el papel, podría ser la vaselina, todo eso al final es mucho mejor ir a una farmacia, comprar allí si no queremos hacer una gran inversión, poder comprar guantes esterilizados por pares, vaselina, podemos comprar un tubo de vaselina, depresores lo mismo, podemos comprar una caja de depresores, al final el precio es muy bajo. Conclusión, si queremos empezar a tatuar y no tenemos mucho dinero, y queremos optar por un material chino, hay que comprar material chino, pero no todo. Podemos comprar material chino una fuente, las máquinas, el clipcore y el pedal. Lo demás es mejor comprar en distribuidores de material de calidad, ya sea las agujas, ya sea las punteras, sobre todo la tinta, ¿de acuerdo? Con esto no quiero decir que hay que comprar material chino, yo prefiero no comprar nada chino, y estas cosas que os he enseñado que tengo que son chinas, yo no las utilizo, y de hecho muchas de ellas ni las he llegado a utilizar nunca. Las he conseguido a base de que muchas veces me han regalado alguna cosa, las tengo, bueno, un poquito de recolección a lo largo de los años. Y sobre todo, llevo ya varios mensajes, estos últimos días me han enviado varios mensajes preguntándome lo mismo, hay un vídeo que hice de una máquina estilo cancelaria, esa máquina no es una máquina profesional, esa máquina no es una máquina para tatuar como tal, es una máquina para aprender un poco el funcionamiento de una máquina rotativa, porque se basa en una máquina rotativa, y es un poco para pasar un poco el rato, no es una máquina que sustituya a una máquina rotativa, ni a una máquina de bobinas, o sea, con esta máquina no podemos tener unos resultados buenos, porque no es una máquina de calidades buenas, y porque está realizada sin ningún tipo de estudio de chasis, de pesos, de nada. Incluso en esas máquinas son únicamente para pasar una tarde divertida, para poder hacer alguna prueba si queréis en algún amigo, pero nada más, o sea, con eso no podemos lanzarnos al mundo de aprender a tatuar, que no nos va a servir. Y bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como bien digo en el principio, podría ser un anexo del vídeo de materiales básicos para empezar a tatuar, para materiales básicos para empezar a tatuar a coste barato, a coste Made in China. Si tenéis alguna duda no dudéis en mandarme algún mensaje, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.